Sí, es clave que ellos sepan como... Hubo uno de los panelistas que habló antes que a medida que uno avanza con el uso de la tecnología uno entiende los riesgos que hay y uno aprende a usarla y también uno desarrolla soluciones para protegerse. Cuando se inventaron los primeros coches, los primeros carros, eran muy inseguros. Con el tiempo se fueron haciendo más seguros y la gente aprendía a usarlo. La tecnología pasa igual. Los jóvenes son los número uno en usarla, pero también son los número uno en ser muy inocentes en cómo usarla, qué tipo de información ponen, qué tipo de protección usa, firewall, etc.